5 de diciembre. Rector, lo referido al tema logístico, ¿cuántas máquinas de votación, cuántos centros de votación y también cómo marcha la comunicación con el Plan República? Bueno, fíjate, hasta ahora hemos venido cumpliendo el cronograma tal como ha estado previsto, sin ningún contratiempo. Hemos venido revisando con el Plan República todo lo que es el plan de despliegue, repliegue de las máquinas de votación y las cactahuellas, porque para este proceso electoral van máquinas de votación y cactahuellas en todas las mesas de votación y en todos los centros de votación. De manera que estamos hablando de 1.142 centros de votación que van a estar aperturados, todos ellos fueron activados para la elección del 26 de septiembre y vamos a tener 3.607 máquinas de votación que corresponden a 3.607 mesas de votación, porque es un proceso totalmente automatizado. De manera que va a haber garantías completas de seguridad, de transparencia, de confiabilidad en este proceso, porque es la misma plataforma automatizada la que vamos a emplear en estas elecciones del 5 de diciembre. De forma que no va a haber ninguna duda, ya todo el operativo está desplegado, ya hemos establecido las coordinaciones con el COFAP y ya tenemos todo el dispositivo a punto para que se desencadene todo lo que es la continuidad del cronograma para culminar exitosamente la organización de este... una nueva organización exitosa de este proceso electoral del 5 de diciembre. Rector, también en cuanto a lo que tiene que ver con las auditorías, ¿cuántas auditorías se han, digamos, programado para este nuevo proceso y también esas garantías que nuevamente ofrece el ente comercial a los venezolanos en estas 11 alcaldías y dos gobernaciones específicamente? Sí, tenemos prevista la realización de 8 auditorías. Ya se realizó la primera, que fue la auditoría del registro electoral, con la participación de las organizaciones con fines políticos, en la cual, pues, no hubo ningún inconveniente, ninguna objeción ni observación de importancia. Después vamos a tener auditoría de producción de máquinas de votación, auditoría de producción de máquinas que acta huella, la... como el software que se va a emplear es el mismo de la elección del 26 de septiembre, ese es un software ya auditado, se va a auditar los cuadernos de votación, se va a hacer la auditoría predespacho de las máquinas de votación, la auditoría predespacho de las máquinas que acta huella y la verificación ciudadana en sus dos fases, fase 1 y fase 2. Eso para un total de 8 auditorías que vamos a implementar para este proceso electoral. Ya finalmente, rector, para esta nueva consulta se trata de 11 alcaldías, dos gobernaciones, la del estado Huarico, también la del estado Amazonas. Se ha hablado mucho en cuanto al vencimiento de los periodos o mandatos y también en el caso de faltas absolutas, alguno de ellos como en el caso de la alcaldía del municipio Maracayo en el estado Zulia, específicamente, ¿cuántas a su juicio de estas alcaldías van a ser por cuatro años más o únicamente por lo que queda de periodo? Fíjate, eso es una precisión jurídica que habría que realizar, pero en todo caso yo podría decir que, digamos, se va a elegir un gobernador en el estado Huarico por falta absoluta del gobernador antes de la mitad del periodo. Entonces, de acuerdo a la ley orgánica del régimen municipal, habría que pensar en el inicio de un nuevo periodo. Y en el caso del gobernador del estado Amazonas, allí se trata de una elección por culminación del periodo vigente y se supone entonces que también se inicia un nuevo periodo electoral de cuatro años, o de ejercicio del cargo por cuatro años, igual en las alcaldías, en las alcaldías tenemos siete alcaldías que se van a elegir por culminación del periodo de dicho ejercicio y allí se supone entonces que estamos hablando del inicio de un nuevo periodo.